Muy buenas gente, bienvenidos un día más a Theme Coaster y bienvenidos esta vez a Isla Mágica. Como os advertí hace unos días, estaría este fin de semana en Isla Mágica para visitar uno de los parques más importantes del territorio andaluz, junto con el ya fallecido Tivoli World. Aunque bueno, últimamente se escuchan por ahí rumores que podría haber alguna posibilidad de que se reabriera Tivoli World, pero en el momento desde el año 2020 está cerrado, así que nos quedamos con Isla Mágica y un sombrero acuático, agua mágica, que hoy en día está cerrado, pero bueno, el parque Madre está abierto. Así que chicos, como os dije, vamos a pasar en Isla Mágica, vamos a ver atracciones, gastronomía, puntos de restauración, vamos, que lo mismo prácticamente, tiendas e incluso espectáculos. Y con la misma, pues nos volvemos para Madrid. Así que chicos, acompáñame hoy en Isla Mágica. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, pues ya estamos dentro de Isla Mágica y bueno, primeras cosas a tener en cuenta en este parque. La primera, hay bastante afluencia los fines de semana. Hoy que es día sábado, pues ya os dais una idea que en cualquier parque temático va a haber un montón de afluencia. Una de las cosas que más me ha gustado de este parque al empezar es que las colas no son como en Parque Warner, que salen hacia afuera y se alargan un montón. Aquí por ejemplo tenemos distintos recorridos en zigzag para que la gente, pues digamos, pueda ir agrupándose y no hacia largo. ¿Por qué? Porque además este parque está en plena ciudad y claro, evidentemente hay carretera, hay coches, con lo cual para no cubrir toda la carretera, toda la calle, han hecho esa especie de zigzag. Con lo cual está muy chulo. Bueno, en cuanto a qué tipo de público me he podido fijar que tenemos aquí en el parque, pues para empezar tenemos público evidentemente de Sevilla y también tenemos muchos grupos que vienen pues el fin de semana, ya sean de colegio, ya sean de campamentos, grupos de amigos, etc. Con lo cual yo me estoy dirigiendo por aquí a la aventura a ver qué me encuentro porque luego parece que va a tener un montón de cola. Con lo cual voy a echar un vistazo por lo que es el parque y ya pues voy contando cositas de lo que nos encontramos, atracciones, espectáculos, etc. ¿Os parece? Y si queréis incluso pues cambio la cámara, como siempre hacemos, modo walkthrough, para que lo veáis mientras yo os cuento un poquito lo que estoy viendo y ya con las mismas pues vemos también putores de adoración, atracciones. ¿Os parece? Pues nada, cambiamos cámara y empezamos nuestra visita. Bueno gente, por lo que he podido ver hasta ahora, Isla Mágica junto con Tivoli World son dos de los grandes parques temáticos que posee Andalucía. Y en concreto Isla Mágica tiene muchísimas atracciones tipo familiares y tipo kibis. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no tenemos montañas rusas? Sí, tenemos una montaña rusa. Tenemos una torre de caída libre que tenemos justamente aquí a la derecha. ¿Eso quiere decir que a los amantes de la adrenalina, los amantes de las atracciones tipo fuertes, es un buen parque? Bueno, no tanto, ¿por qué? Porque no tenemos como el parque Warner o por lo tanto que tenemos un montón de montañas rusas, con lo cual es un parque mucho más orientado a un público, pues eso, más familiar, infantil, etc. Hay muchas cosas de agua, con lo cual aquí hay una humedad que os flipáis prácticamente. Pero bueno, es como el típico PAM, por así decirlo, de Madrid, pero en este caso de Sevilla. Así que bueno, pues aquí estamos dando una vuelta por el parque y a ver con qué atracción podremos inaugurar nuestra visita a Isla Mágica. Por lo que he visto en redes, bueno en redes, en la página web de ellos incluso, tiene muchas cosas de agua. Tiene una dark ride llamada Capitán Balas, tipo Aventura Scooby, con lo cual esa hay que probarla sí o sí. Y si puedo, pues lo grabaré como siempre, el típico ride, para que veáis cómo es el recorrido en sí. Bueno, pues como veis es un parque, un parque tematizado al estilo pirata, al estilo, pues eso, una isla del nombre Isla Mágica. Y bueno, pues nada, aquí estamos siguiendo un poco a la ciudadanía prácticamente, a ver dónde acabamos. Y además deciros que en este momento estamos en la temporada de Halloween, con lo cual tenemos mucha gente disfrazada, tenemos espectáculos terroríficos. Así que bueno, pues nada, vamos a ver dónde nos lleva este recorrido y vamos a ir con los chicos. Bueno chicos, nos encontramos con Anaconda, la primera atracción acuática que encontramos en Isla Mágica. Este es el símil de Pam del Aserradero o Tutuki Splash en Porta Aventura. ¿Qué tenemos? Unas barcas que van por aquí con gente, sube por aquí y luego caen aquí en la típica caída, splash, de agua. Tiempo de espera ahora mismo, cero minutos, o sea, prácticamente hay que aprovechar para poder montar en estos momentos en todo lo que podamos. Aquí hay una caída donde la gente pues, como veis, pues tiene un mini splash, ¿vale? No está a la altura de Río Bravo ni nada por el estilo, pero bueno, está bastante chulo. Y en este lago que tenemos aquí, este gran lago, hacemos el espectáculo grande de Isla Mágica. ¿Vamos a poder verlo? Pues no lo sé, porque por temas de transporte tengo el tren a las 7 y media, con lo cual este espectáculo, chicos, no se va a poder ver. Pero bueno, tenemos otras cosas para ver, con lo cual seguimos por aquí y encontramos Navío Barbarroja. Esta atracción es como una atracción llamada en Portaventura Condotiki, ¿me conoces ese barco que hacía así? Bueno, pues aquí encontramos prácticamente lo mismo, chicos, fijaos. ¿Veis el barco? Bueno, pues esto es prácticamente lo mismo que tenemos en Portaventura. Y luego por aquí tenemos una zona que, bueno, está cerrada por lo que estoy viendo, llamada, no sé cómo se ve, Vía de los Muertos. No sé si se puede entrar o no, voy a preguntar y ahora os comento, chicos. Bueno, chicos, nos encontramos con la primera cosita clave de este parque y es que el parque va abriendo progresivamente. No como Parque Warner o Portaventura que abre todo de golpe, tipo 11 y media abre en la entrada y a 12 abre todo el parque. En este caso el parque abre a las 11 y luego a las 11 y media abre la siguiente zona, 12 menos cuarto la siguiente zona. Y así va poco a poco abriéndose el parque, con lo cual nos encontramos en la zona de el Día de los Muertos, como lo han llamado ahora en Halloween. Y bueno, esta zona nos lleva a otra parte del parque donde está el Jaguar, Capitán Balas, la Da Raid, que es la mágica. Y bueno, son ahora las 11 y cuarto, con lo cual hay que esperar a las 11 y media para poder pasar por allí. Mientras tanto, pues tenemos lo que hemos visto ya, chicos. Tenemos Anaconda, tenemos Capitán Pirata, tenemos el globo llamado Navío Gavia, si mal no recuerdo. Perdóname mi desconocimiento de este parque, pero creo que se llama así. Así que chicos, este parque va abriendo progresivamente, con lo cual, recomendación, pues que sigamos esa regla, ¿vale? Aprovechamos en montarnos lo que está recién abierto, porque mucha gente que no sabe esto va a intentar dar la vuelta al parque y no va a poder. Con lo cual, nosotros nos adelantamos, montamos y luego ya vamos a lo que es la siguiente zona. Así que chicos, esperamos unos minutos y ya vamos a ver la siguiente parte del parque. Bueno gente, pues nada, 11 y media, pasamos el segundo control y vamos hacia lo que es la parte donde está el carrusel, que tenemos aquí justo a la izquierda. Y luego seguiríamos a lo que es la parte ya un poco más intensa y se puede decir que es el jaguar, la parte de los piratas, la Dark Ride Capitán Balas, que tengo muchísimo interés en ver cómo es por dentro. Ya me conocéis, que a mí me encantan las Dark Rides y me encanta analizarlas y contrarrestarlas con las demás Dark Rides que he realizado hasta ahora. Bueno gente, el carrusel, vemos que es muy tipo clásico, nos recuerda un poquito al que tenemos en Pan. Me han comentado que este ahora está en mantenimiento, con lo cual, bueno, veis que pone 11 y media y sigue cerrado, con lo cual está en mantenimiento. Seguimos por aquí y ya encontramos la Guerra de los Globos y esto me recuerda a la que teníamos en Parque Warner, chicos, ¿os acordáis? Y aquí tenemos el fuerte, una zona pues o tematizada con tipo pirata y aquí tenemos bastantes puntos de restauración. Así que nada, pues seguimos nuestro camino por el parque hasta el siguiente control y último ya, creo que es hasta las 12 menos cuarto, en la que ya, bueno, pues el parque estaría abierto al 100% y ya quedaría esperar hasta las 12 para poder empezar a montarnos en todas las atracciones. Ah, como podéis ver, pues ya tenemos cosas abiertas, ¿vale? Y luego ya, pues mira, a fondo ya tenemos ahí el Jaguar, montaña rusa de Isla Mágica. No sé yo si hay otra más en el parque, pero si no, es la única montaña rusa que tenemos en Isla Mágica. Así que ya os digo, chicos, que este parque, pues para los amantes de la adrenalina, las cosas fuertes, pues igual este no sea el parque más óptimo para ellos. Pero bueno, al final son opiniones, ¿no? Al final yo opino y mucha gente loco pues me pone sus opiniones en los comentarios. Fijaos que es tan preciso tenemos una panorámica, creo que es el parque con Navio Vigía, el globito, que es la última novedad que ha tenido este parque hace un par de añitos. Y bueno, pues seguimos por aquí a la gente donde nos lleva y debo decir que la tematización está muy, pero que muy lograda. No sé si al final será esto poliespano, ¿no? O sea, roca de verdad, pero ya veo, yo digo que la tematización está muy, pero que muy lograda. Así que chicos, encontramos todo lo que viene por aquí y ahora os cuento un poquito más. Bueno chicos, pues continuamos nuestra visita y encontramos a la derecha, a ver si podemos verlo, Topetazu, que viene a ser para nosotros los madrileños. Bueno, está justo aquí detrás, ¿vale? Pero a ver si lo vemos bien. Es lo que sería Cataratas Salvajes en Parque Warner, Los Fiordos en Pam, Tutuki Splash en Porta Aventura. Así que aquí también tenemos otra caída en barca, por así decirlo. El Manglar, que en este caso, pues son juegos de habilidad y aquí encontramos ya las primeras atracciones, ¿vale chicos? Tenemos el Jauga por aquí y por aquí tenemos el camino a Capitán Balas, la Fragata. O sea, lo que me gusta mucho de este parque es que está muy bien señalizado en lo que respecta a dónde está cada cosa. Vamos por aquí hacia Capitán Balas, que de momento no habrá gente esperando, con lo cual vamos a ser de los primeros en poder rodear esta Dark Ride. Así que chicos, os veo directamente en Capitán Balas. Yo cuento un poquito lo que he visto hasta ahora en el parque. Bueno gente, aquí también tenemos los famosos carros de la mina o las tazas de Scooby tematizadas con piratas. Y esta sería, esta es los toneles, ¿vale? Inicio 4 y cuarto, o sea, fijaos chicos que hay cosas incluso que abren por la tarde. Es curioso, o sea, que no todo abre durante la mañana. Bueno, la parte de los pistoleros como en Parque Warner. Y es curioso porque hay cosas que abren por la tarde, con lo cual no encontramos todo abierto ya desde por la mañana. Bueno, fijaos que tematización tan bonita. Esto está muy, pero que muy logrado. Todo esto son puntos de restauración, chicos. O sea, fijaos la gran oferta que tenemos de gastronomía. ¿A quién es la mágica? Fragata el motín. Esto tiene pinta de ser un espectáculo nocturno. Fijaos que bien está aquí preparadito. La taberna, otro punto de restauración. O sea, vivan los puntos de restauración en este parque. Cosa que a lo mejor, fijaos, en Porta Aventura he visto muchísimos puntos de restauración. En Parque Warner creo que es el que menos tiene hasta ahora los que he visto. Bueno, y Pitufu tiene a Malsalva también puntos de restauración. Así que bueno. Me gusta mucho que esté aquí en naturaleza. Lo malo de esto es que en verano, imaginaos el calor que debe hacer aquí. Porque claro, esto es Sevilla. Sur, calor a casco porro, árboles, río. O sea, esto debe ser un horno como en Porta Aventura. Bueno chicos, pues nos encontramos con el siguiente punto de control. Y ya estaríamos justamente aquí entre Dimensión 4, que es una especie de teatro de 4 dimensiones. Y Capitán Balas, que va a ser la primera que vamos a rodear hoy en día. Así que nada chicos, esperamos aquí. Te cuento un poquito desde dentro. Dejeso. 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 ¡Gracias! 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 Bueno gente, Capitán Balas, ya lo tenemos hecho. Como podéis ver, una DART-Ride muy interactiva y además es muy inmersiva porque prácticamente nos recuerda un poquito a la antigua Cuella de las Tarántulas. A ver, es una DART-Ride, digamos, larga, entre comillas, pero además es muy tranquilita porque los carros van girando sobre sí mismos por un carri, con lo cual es, digamos, un poco antiguo el sistema. Por así decirlo, pero las pistolas son láser y son muy, pero que muy buenas, porque según vives apuntando y disparabas, el contacto lo hacía fantástico, con lo cual es fácil conseguir puntos. Claro, al final tenemos muchas dianas por todos lados, en este caso verdes, es muy difícil disparar a todas, pero bueno, al final no deja estar muy bien esta DART-Ride, muy inmersiva, con muchos efectos de sonido, efectos de movimiento de Elia Nevatronics, también hay sustitos de Benzeguando, con lo cual está muy guay, aunque se recomienda que los menores de 6 años entren acompañados porque ya he visto que es una DART-Ride muy oscura, hay muy pocas luces, aunque bueno, se ve bien en el vídeo, pero al final, cuando montáis y eso, es muy oscura, y bueno, pues puede decir que en algún momento algún pequeño se asuste, ¿vale? Pero el principio, una DART-Ride muy chula, así que nada, vamos a ver más partes del parque y os voy a contaros, chicos. Bueno, chicos, siguiendo nuestro recorrido nos hemos encontrado con Isla Calavera, que es una especie de mini parque, digamos, estos de Tirolina, bueno, Tirolina a lo mejor no, pero veis que tiene como una especie de recorrido y tal, y además está dentro de una atracción llamada Los Náufragos, que es, digamos, otra especie de atracción de agua parecida al aserradero, veis que son como pequeñas barquitas que vienen por aquí abajo, bueno, pues vienen por aquí y luego tienen una pequeña caída, con lo cual, vamos a preguntar si podemos hacer el recorrido, y ahora os cuento un poquito, pues, cómo es la, esta pequeña atracción. Bueno, gente, pues nada, el desfiladero, que es como se conoce a esta parcelada de juegos, de habilidad, por así decirlo, ha sido un fallido porque básicamente, por temas de edad, no se puede montar, y yo que tengo 23 años, me he echado para atrás, cuando realmente he visto que a un adulto, que tendrá unos 40 años más o menos, le han dejado montar coño pequeño, a ver, soy consciente que para los pequeños, que tienen acompañados, pues vale, no puedo entender, pero chica, si tienes 40 años y te has montado, yo que tengo que 20 y te lo puedo montar, pues no tengo ni idea, entonces, no sé, no lo veo un poquito justo ese, ese ajuste, por así decirlo. Bueno, chicos, pues nada, controlando esta vista por Isla Mágica, encontramos una atracción un tanto particular, y es esta que tenemos aquí, chicos, es una especie de atracción en la que podéis mojaros entre vosotros, y además es que va dando vueltas, con lo cual, ¿a qué me recuerda esto? Me recuerda a Splash Bash, en Pam, una atracción de agua, tipo batalla de agua campal, pero bueno, como podéis ver, las barcas van dando vueltas sobre sí mismas, además luego tiene una especie de carrusel en la que van dando vueltas todas las barcas, bueno, pues muy chulo, aquí tampoco me voy a montar porque dirán que por el tema de la altura, en fin, que no puedes montarte, vale, pues en fin, ¿qué queréis que os diga? Es que no he entendido la tontería supina que ha dicho la operadora, pero bueno, pues nada, chicos, seguimos por aquí por Isla Mágica, ahí encontramos otros puestos, como por ejemplo, en este caso, el refugio de Moga, que no tengo ni idea de lo que es prácticamente, pero por lo que veo está abierto, está cerrado, no sé lo que es, parece que es como un puesto en el que puedes mojar a diferentes personas, ¿vale? Pone aquí como diferentes puestos, ¿vale? Y tú disparas lo que es agua a los demás contrincantes del... Bueno, a la gente le encanta que le grabe prácticamente, pero bueno, chicos, es un puesto bastante interesante, nunca he visto este tipo de atracciones, por así decirlo, pero bueno, todo es posible en Isla Mágica, ¿qué queréis que os diga? Así que chicos, vamos por el parque y ya les cuento más cositas. Bueno, chicos, esta zona de aquí, ¿vale? Es lo que se conoce como la fuente de la juventud, ¿vale? Es una zona orientada específicamente a los más pequeños, ¿vale? Son todo kibis. No voy a meterme por el tema de, como ya sabéis, tema de imágenes y los más pequeñajos, pero bueno, aquí tenemos una atracción, ¿vale? Que nos recuerda mucho a Academia de Pilotos en Parque Warner, llamada Zum Zum, son abejas, y de hecho por ahí viene una. Vamos a hacer un poquito de zoom para que la veáis bien, ¿vale? Ya veis que es una especie de avioncito, ¿vale? Zum Zum, con niños pequeños, y da una vuelta por lo que es la zona y ya está. Ya sabéis, chicos, toda esta zona que hemos recorregado un momentito, ¿vale? Es la parte para los más pequeñajos. Evidentemente hay más cosas, pero bueno, esta en concreto es la más apropiada para ellos. Aquí tenemos Nao Vigía, el globo aerostático, que es la última novedad de Isla Mágica. Y ahora por aquí vamos a ver otra zona que no hemos descubierto hasta ahora, y a ver en qué consiste esta zona. Bueno, como podemos ver, esto está plagado de telarañas, porque aquí ya es Halloween, Isla Mágica. Y tenemos un montón de cosas del terror, pasajes gratuitos incluso. Con lo cual, vamos a ver qué nos encontramos. Por aquí, aquí tenemos un cartelito que nos indica que por aquí tenemos Rápidos del Orinoco, el Corral de Comedias, Torre del Desafío. Bueno, pues básicamente Torre del Desafío hace referencia a la caída libre. Y bueno, en este caso estamos asistiendo a lo que es el lanzamiento del globo. Y este globo, según he leído, llega hasta una altura de 150 metros. Y fijaos que además es una cápsula donde, bueno, pues creo que hasta grupos de 12 personas o algo así, pues se meten en esa cesta y van subiendo hasta 150 metros. Y luego ya imaginaos las vistas de Sevilla que podemos tener desde este enorme globo. Hay que decir que los pases rápidos en estas atracciones cuestan 2-3 euros, ¿vale? No es un pase rápido como hemos encontrado en otros parques, donde pagas, pues a lo mejor, por un combo de atracciones. Y aquí simplemente pues pagáis 2-3 euros por cada atracción. Bueno, gente, pues con esto ya hemos visto esta zona. Vamos a ver quién nos encontramos. Y también aprovechamos a ver algún punto de restauración. Venga, continuamos, gente. Bueno, gente, rápidos del Orinoco. Y estoy pegando voces porque aquí hay mucho jaleo de agua. A ver, chicos, la cola es brutal. Hay un montón de gente. Y además, fijaos, chicos, que esto está rodeado de árboles. Con lo cual, esto en verano es un puñetero infierno. ¿Qué queréis que os diga? A ver, chicos, rápidos del Orinoco. Unos rápidos clásicos como en PortAventura, ¿vale? Aquí tenemos muchos chorros combinados con cascadas. Como, por ejemplo, esta que tenemos en este lado. ¿Vale, chicos? Esta cascada nos moja por los laterales, ¿vale? Depende a quién le toque, se puede mojar más o se puede mojar menos. No la voy a probar, ¿vale? Porque estoy con el abrigo puesto porque, claro, estamos en Sevilla. Y, claro, venimos unas semanitas en Madrid de un tiempo un poco alocado con frío, calor, frío, calor. Bueno, pues hoy en Sevilla estaremos a unos 20 grados más o menos. Pero, claro, ir cargando con la mochila, el abrigo y tal, pues es un coñazo. Con lo cual, me ahorro en la visita, ¿vale? Me ahorro, digamos, el on-ride de esta tracción. Porque, además, si nos mojamos mucho, pues no es lo suyo. Entonces, imaginaos unos rápidos, ¿vale? Por lo que me ha comentado la gente del parque, unos rápidos muy clásicos, ¿vale? Aquí no encontramos chorros en todos los lados, como, por ejemplo, en Rápidos Agme, en Parque Warner. Sino que es más chorros, más típicos, más naturales, ¿vale? Son muchas cascadas, muchos golpes de barca, con lo cual, esos golpes de barca, esas cascadas, nos van a intentar mojar durante el recorrido. Pero ya está. Además, está muy combinado con una zona, pues, tipo maya, tipo antigüedad, ¿vale? Y la magia juega mucho con eso, ¿vale? Juega mucho con la tematización del antiguo imperio maya, antiguos piratas. Con lo cual, está muy logrado lo que es la tematización, el címil, digamos, de la atracción. Así que, chicos, dejamos rápidos y vamos a buscar un punto de restauración. ¿Para qué? Pues para que veamos la oferta gastronómica, veamos su precio y, además, aproveche para comer, ¿vale? Yo siempre hago eso. Cuando voy a un parque temático, siempre como de los primeros. ¿Por qué? Porque luego, y más, siendo sábado, en octubre, que tampoco hay mucho frío últimamente, pues mucha gente viene al parque y, prácticamente, se peta lo que es los restaurantes. Así que, chicos, buscamos un punto de restauración y os cuento un poquito cómo veo hasta ahora Isla Mágica. ¿Os parece? Pues venga, ahora os veo, chicos. Bueno, chicos, nos hallamos en la venta del puerto, uno de los puntos de restauración de Isla Mágica, donde he cancelado mi menú online de comida. Los menús, más o menos, son de 9,90 euros, ¿vale? Son de febritos, con lo cual es mucho más económico que en otros parques, como, por ejemplo, Parque Guarde o Portaventura. Y, en este caso, el menú online se puede cancelar en varios puntos de restauración, ¿vale? Aquí tenéis un listado donde podemos apreciar los diferentes puntos de venta, donde se puede cancelar este menú online y en qué restaurante podemos comer qué cosa, ¿vale? En el caso de la venta del puerto, tenemos un menú de calabelitas, que son, digamos, unos pambaos, ¿vale? Como podéis ver, de cerdo hilado, con patatas fritas y, evidentemente, pues, una herida, ¿vale? Coca-Cola en este caso. Todo ello por 9,90. Ya todo lo demás, ya sean como postres, helados y tal, también tenemos, pero habría que ver si ya lo que es la carta general del restaurante para poder pedirlo aparte. Pero vamos, en casi todos los menús online, en algunos puntos tenemos una hamburguesa, preto caliente, con patatas fritas y bebida o con snack incluido. En este caso, que además el tema del pambao a mí me encanta, con lo cual, pues, he venido aquí para probar este plato en concreto, porque los demás, que es una hamburguesa y tal, pues, están muy vistos, ¿vale? Pero en este caso los pambaos, pues, me han interesado, con lo cual he venido aquí a cancelar el menú online. Como os decía, chicos, en cuanto a precios y la mágica, no está mal de precio, ¿vale? Dependiendo del día que vengamos, pues, puede ser 25 euros, 30 euros, 35 incluso, pero más o menos no pasa de los 35, que yo sepa en la página web, ¿vale? Puede que a lo mejor haya algún día en el año que a lo mejor cueste 40, 45, igual lo hay. Pero ya os digo que cuando saqué la entrada para hoy, 9 de octubre, me costó 30 euros, creo, la entrada, más luego lo que es el menú, pues, eso, 40 euros en total, y yo creo que no está nada mal. Los pases rápidos, como os comentaba, son por atracciones, ¿vale? Es como el One Show de Parque Warner, ¿vale? Pero en este caso tenemos unos pases rápidos mucho más económicos. Todos ellos cuestan entre 2 y 3 euros, con lo cual, tanto si queremos montarnos en el Jaguar, como en el Globo, como en la Torre Caída Libre, todas ellas entre 2 y 3 euros, ¿vale? La diferencia de este pase rápido con los demás es que este pase rápido se coge por franja horaria. Es decir, si coge un pase rápido para montarme en el Jaguar de 12 a 1, yo tengo esa hora para poder montarme cuando quiera en el Jaguar, pero de 12 a 1. Es decir, que a partir de la 1, ese pase rápido como tal ya no vale. De ahí también que sea más barato. Es decir, si fuera un pase rápido para todo el día, como el pase Platinum, o para cuando quisiéramos, llamaría mucho la atención y costará 2-3 euros, cuando los demás parques lo ponen mucho más alto. Por lo cual, una limitación que te pone este parque es eso, yo te pongo barato el precio, pero tú a cambio te montas en una franja horaria, ¿vale? En cuanto a espectáculos, chicos, los espectáculos son por la tarde, con lo cual dudo mucho que podamos ver a lo mejor alguno o dos por temas de horarios, ¿vale? Ya digo que este es un viaje que he hecho muy cortito, ¿vale? A pesar de haber dormido en Sevilla ayer, tengo el tren de vuelta al por la tarde a la serie media, creo, con lo cual no tenéis mucho tiempo para ver los espectáculos y tal, pero no os puedo copiar, son ahora las 1-10, con lo cual podemos hablar tranquilamente y luego tenemos, para ver el parque tranquilamente, veremos más detracciones, más puntos de restauración e incluso algún vial que no se haya mostrado hasta ahora, ¿vale? Pero en principio es un parque que para mí es muy familiar, ¿vale? Hay mucho público infantil, hay muchas atracciones de agua, medias, familiares, alguna fuerte como la caída libre o el jaguar, pero ya está, todas las demás al fin y al cabo son atracciones mucho más sencillitas, más familiares, con lo cual es un buen parque, sí, pero claro, no se puede comparar este parque con Portaventura o con Parque Guarne, que son parques mucho más grandes y que además están orientados a un público mucho más, por así decirlo, más hardcore, ¿vale? Son gente que más le gusta adrenalina, cosas fuertes, etc. Pero bueno, aún así es un parque que está muy bien situado en lo que es Sevilla, además hay muchos edificios corporativos como por ejemplo Canal Sur, RTVEA, que rodean lo que es el parque, por lo cual parece ser que se utilizó esta zona antigua, por así decirlo, para montar el propio parque, por lo cual está muy interesante. Así que nada chicos, vamos a comer y ya con lo que sea os cuento más cosas del parque, ¿vale? Pues venga, ahora os veo. Bueno gente, otra atracción en la que podemos montarnos aquí en Isla Mágica es la travesía y es una especie de recorrido en barca, ¿vale? Es una barca de estas ya motorizadas que la van controlando la peladora y bueno, pues aquí entran básicamente pues personas, no sé cuántas, pues a lo mejor aquí unas 20 o 25 más o menos y bueno, pues como podéis ver es una especie de recorrido por todo lo que es este lago y tenemos pues muchos chorros, aunque avisan que pueden mojarte, se refieren al caso de pues que estos chorros, cuando hay mucho viento, pues claro, el agua pues llega ahí te mojas un poquito, ¿no? Pero tampoco es mucho. Fijaos que ahí tenemos, bueno me está llegando un poco el agua, ¿vale? Con lo cual a eso se refieren de que puedes mojarte, pero bueno, tampoco es una cascada, que digamos. Ahí tenemos el barquito, ¿vale? Recordamos el navío Barbarroja y bueno, pues ya está, fijaos las vistas que tenemos de lo que es el parque, ¿no? Bueno, es una atracción, digamos, atracción, paseíte, incluso ruta, muy tranquilita, yo pienso que pues para después de comer o por la tarde que ya bajó un poco el sol en verano, pues está muy bien. Ahora hay un poco de cola y como podéis ver pues entran grupos de 20-30 personas, con lo cual es una atracción que va rápido. Además tenemos 3-4 barcas funcionando, así que tranquilos, el tiempo de espera tampoco tiene que ser muy largo. Fijaos ahí el globo, la altura ya cogiendo sus 150 metros, así que bueno, pues ya tienes una atracción muy interesante que merece mucho la pena probar. Bueno chicos, nos hallamos en la fragata, un espectáculo de piratas y que además coincide o comparte espacio con lo que es en esta zona la travesía. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la travesía viene por este canal, se mete en esta agua que tenemos aquí y que además tiene aquí el espectáculo a nuestro lado. Lo que no sé es si la atracción funciona con el espectáculo en marcha, supongamos que sí y bueno, pues os diréis que es una muy buena idea tener en un lado la atracción, en otro el espectáculo y a no ser también formar una especie, digamos, inmersiva, ¿vale? Bueno, antes de todo quiero hacer un apunte a un canal de televisión que está aquí en Isla Mágica, hace un reportaje sobre el parque porque es el día de paro de la frontera o algo así me han dicho de Huelva y hace aquí un reportaje y me han dicho que han visto algunos de mis vídeos sobre Parque Guadme, con lo cual a vosotros compañeros muchísimas gracias por ver mis vídeos y que además me hayan reconocido, con lo cual que no es que sea muy fácil, pero al final pues oye, hablé con ellos, les he preguntado y me han dicho que han visto mis vídeos, con lo cual pues a vosotros un gran abrazo y muchas gracias por ver mis vídeos. Bueno gente, como os decía, en este barco se hace uno de los espectáculos de Isla Mágica. Además, este parque también tiene muchos otros espectáculos o también llamados pasacalles que se hacen durante el día. Por ejemplo, aquí justamente arriba, en esta esquina, tenemos otro mini espectáculo, ¿vale? Ahora mismo no se está haciendo, pero antes, cuando he pasado por la travesía, justamente aquí se estaba haciendo un espectáculo, con lo cual este parque juega mucho con los espectáculos durante el día, durante la tarde, para que, bueno, pues no simplemente sean espectáculos a un horario determinado y en un sitio determinado. Bueno gente, pues poco más que deciros, al final, ya os he dicho, es un parque que está muy bien, ¿vale? Es un parque familiar, de hecho, la gente del reportaje coincide conmigo en que no es un parque orientado a lo que es a la gente que le gusten las montañas rusas. Sí es cierto que tenemos dos montañas rusas, tenemos Jaguar, que está por aquí, ¿vale? En amarillo. Y luego tenemos otra, una Kiddy, en este caso, que se llama el Tren del Oro o algo así, que está justo en la entrada de la zona de lo que es el Fuerte de San Felipe, que está cerrada por mantenimiento, pero es una Kiddy, digamos, una mini rollercoaster, pues que también me diría como Kredi, ¿vale? Es como, digamos, el símil con Patrulla Canina, ¿empa? Bueno, pues aquí tenemos otra montaña rusas parecida, ¿vale? En cuanto a lo que es Halloween, bueno, pues en Halloween deciros, chicos, que tenemos dos pasajes del terror, miento, tenemos tres pasajes del terror, uno es Kinesis, que es gratuito, que está justo pegado aquí al lado a lo que es Capitán Balas, y además está compartiendo el establecimiento con el cine 4D, que luego iremos a ver cómo es, aunque, bueno, mucha gente va a verlo, pero, por ejemplo, tomando como punto de referencia el cine 4D de Pam, que es una, en fin, pues no sé qué esperarme, sinceramente, de este parque, con lo cual, si puedo, luego visitaremos el cine 4D. Os decía, Kinesis, tenemos también Aguas Tenebrosas, que está justo pegado a lo que es la Torre de Caída Libre, y ya pienso que es un pasaje del terror de Pago. Se empieza a hacer a partir de las 4 o 5 he visto en el cartel, y luego tendríamos también un pasaje encantado para los más peques, que está justo en la Fuente de la Juventud, recordamos que esa zona es la infantil, con lo cual ahí se ha montado una especie de pasaje del terror improvisado, ¿vale?, para los más peques, y bueno, que yo sepa, gratuito, porque allá al fin y al cabo, pues haces la cola, y cuando luego, cada X minutos, se abre la carpa, bueno, luego lo vemos, pero es una especie de carpa, en la que, bueno, pues puedes pasar, y tenemos, pues como, por ejemplo, en Marque Warner, el Bosque Encantado, bueno, pues los más peques también tienen su propio pasaje del terror. Por lo demás, chicos, pues poco más, los puntos de restauración que me he fijado hasta ahora, pues son tres dos iguales, los precios va variando desde los 10, 8, 7 euros, hasta los 14, 15, si bien es cierto la comida, pues la calidad no es la mejor del mundo, ya que en un parque temático, no esperéis una gran calidad de comida, aunque si es verdad que, viendo un parque como Parque Warner o Porta Ventura, que son precios mucho más caros, luego llegas aquí, te encuentras comidas que son prácticamente iguales, por un precio más barato, pues, ¿qué queréis que os diga?, es una cosa que no luego lo debo entender. En cuanto a la comida, pues tenemos muchos puntos de restauración, tenemos el menú bucanero online, que ya hablo antes de él, y luego ya en cuanto a tiendas, si bien es cierto que tiene una única tienda principal, que está justo en la entrada, luego la veremos al salir, pero luego lo que es el parque son diferentes puntos de pequeños souvenirs, ¿vale?, bucheritas, camisetas, vamos, tampoco merece mucho la pena pararnos a ver todos ellos, con lo cual dejaremos la tienda para luego el final del vídeo, ¿vale?, hemos visto consignas, que ya lo tenemos visto en otros parques, y nada chicos, pues si queréis, vamos a ver el cine 4D, a ver si sigue abierto, y también vamos a darnos una vuelta más a Capitán Balas, que yo pienso que ahora se haré un poquito más de cola, así que chicos, continuamos nuestra visita en Isla Mágica, ¡vámonos! Por cierto gente, un apunte antes de que alguien me lo haga, porque seguro que alguien me lo va a hacer, ¿se puede meter comida en Isla Mágica?, bueno, las normas, las normas, dicen que no, de hecho justo en la entrada hay un cartel que pone prohibida la entrada con comida y bebida al parque, lo más cachón de todo esto, es que luego en el punto de entrada principal hay una especie de cordón de seguridad con dos agentes, que prácticamente no hacen nada, o sea, los han puesto ahí para que digamos mantengan el orden de las filas, pero nunca investigan las mochilas, no comen parque warner, que las miran de arriba abajo, de arriba abajo, prácticamente, y luego justamente es muy curioso porque luego vemos a la gente, pues en estos puntos de teatros y tal, comiendo sus bocadillos, sus palomitas, sus patas fritas, y claro, tú luego te preguntas que para qué están las normas, si luego realmente te las pasas por el forro, bueno, qué queréis que os diga, entonces no voy a afirmar si se puede o no se puede, la norma es que no se puede, luego lo que la gente haga ya es otro mundo, pero vamos, en principio no se puede meter comida en el parque, la seguridad como que no existe en este tema, ¿vale? y bueno, como os decía, otra cosa que también he fijado es que en los saps de domingos hay una afluencia brutal, los tiempos de espera ahora mismo pues estarán rotando los 50 minutos en alguna atracción, 40, 30 más o menos, y es cierto que en este parque no se habla mucho de lo que es el pase rápido, no lo he visto en ninguna atracción, no he visto si la gente lo compra o no lo compra, bueno, si queréis que hablemos de él, pues hacemos un vídeo sobre ese producto, pero en concreto no es una cosa que se lleve mucho a la práctica en este parque. Así que nada gente, pues como os decía, vamos a cine 4D, a ver que nos encontramos, si es igual de malo o no que el de Pan, y luego ya vamos a Capitán Bala, ¿os parece? Pues venga, vámonos. ... ... Bueno, gente, pues nada, ya hemos visitado el cine 4D y de nuevo hemos visitado Capitán Balas. A ver, por partes. Habéis visto un pequeño, digamos, on-ride de lo que es la dimensión 4D y, bueno, pues habéis visto que es la típica película, muda, sin apenas casi ningún diálogo. Y, bueno, los asientos, efectos especiales, pues para mí, honestamente, han estado bastante bien. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, comparado con el de Pam, no tiene nada que ver. Prefiero este que el de Pam, sin ninguna duda. Más cosa, chicos. Capitán Balas. A ver, habré estado de cola, pues no sé si he llegado a la hora o tres cuartos de hora, pero vamos, es una cosa brutal lo de Capitán Balas. Además, un punto negativo es que la zona de colas es indoor y apenas carece de ventilación, con lo cual ahí se monta un calor descomunal. Por no hablar también de los niños que están un poco descontrolados y cuyos padres no toman las riendas de su educación o que no les agarran o les dicen un par de cosas. Porque, vamos, tenía detrás mío a una señora inglesa que además tenía dos nietos y ella, por más que le decía, be careful, be careful, be careful, hasta 30 veces lo habrá dicho, los nietos al fin y al cabo han hecho lo que se ha hecho de las pelotas todo este tiempo. Y claro, me han tocado las piernas, me han tocado la mochila, me han empujado a cada dos por tres. Vamos, que tiene una paciencia y claro, se piensa que no les entendemos. Yo entendía perfectamente lo que están diciendo. Y claro, yo podía meterme incluso a la coña y decirle, oye, mira, contad un poquito a tus nietos, porque no paran y dame por culo, etc. No lo he hecho, ¿vale? Por evitarme problemas y tal. Pero es para decirle, hay que tener un especial control con los niños en las colas, ¿vale? No digo, chicos, que lo que tengáis hijos, no lo hagáis. No, sé perfectamente lo que es... Bueno, no es que tenga hijos, pero lo he visto un montón de veces y sé lo que es ir con niños a un parque temático o sé que es un coñazo, una cosa muy pesada. Pero claro, es que al final, pensad que en la cola hay más gente que a lo mejor no tiene niños, que va solo, que va con pareja y no tenemos por qué aguantar las tonterías que hagan los pequeñajos. Entonces, es el caso de que me han tocado, pues, a los dos chavales que no han parado, de verdad, por culo, ¿qué queréis que os diga? Y me han tocado un poco las narices. Pero bueno, por no meterme en líos, me he callado y tal, pero... Madre mía. Y encima luego han ido conmigo en el viaje, con lo cual ya va a variar. En fin. Chicos, pues nada, ¿qué nos queda por ver de la mágica? Pues poquito más, chicos. He dejado para el final lo que es la tienda, que ahora veremos. Y luego ya, pues, nos iríamos directamente a la estación Santa Justa de Sevilla para coger el tren de vuelta a Madrid. Con lo cual, más o menos, el vídeo este saldrá, pues eso, mañana domingo o como muy tarde, el lunes. Esperamos, yo espero que para el domingo, por la tarde o por la mañana, esté disponible para todos vosotros, chicos. Así que nada, chicos, nos dirigimos a la tienda principal, ¿vale? Y luego ya en la salida hacemos reduce final, lo que ha sido la mágica. Y nos vamos de nuevo a Madrid. Así que chicos, os veo en la tienda principal. Bueno, gente, vamos a ver la tienda por dentro como es. A ver qué tipo de merchandising nos podemos llevar de Isla Mágica. Bueno, aquí tenemos cositas de piratas. Como no, porque este parque está prácticamente enfocado en eso. Aquí tenemos un merchandising propio de Nao Vigia, el famoso globo aerostático. Y bueno, en cuanto a precios, pues puede que sean, incluso yo diría que son parecidos a los que tenemos otros parques temáticos. En este caso una taza. A ver cómo vamos de precios. Pues 10.95 una taza. No está mal. Las camisetas, pues a ver, a ver, si lo veo por algún sitio. Pues no lo veo por ningún sitio, chicos. Bueno, pues más o menos esta es la idea, ¿vale? También tenemos termos, también tenemos bolsita, saco. Merchandising de Halloween, que no falte porque estamos en Halloween prácticamente. Y aquí tenemos, pues un poco también, merchandising orientado para las mujeres. Como podéis ver, pues tenemos distintos estuches, camisetas, gorras. Más cosas por aquí para las mujeres, como podéis ver, pues ositos. Aquí tampoco otros. El precio por lo que veo, ¿no? Bueno, pues más o menos pienso que será como otros parques, ¿vale, chicos? A ver, esta botellida, por ejemplo, ¿cuánto cuesta? 17.95. Bueno, pues ya veis que los precios, sea el parque que sea, más o menos están a la par. 8.95 por el cuadernito. ¿Y qué más cosas, chicos? Bueno, aquí tenemos un poco más merchandising oficial del parque, ¿vale? Porque al fin y al cabo el loro es la mascota de Isla Mágica y tenemos, bueno, pues eso, cantimploras, cuadernos. Este cuaderno, por ejemplo, que está muy bien tematizado. Bueno, pues no pone el precio. Ah, se lo pone por aquí, ¿veis? 9.95. Y la bolsita nos cuesta 12.95. Bueno, pues ya veis que tampoco los precios van muy desencaminados en cuanto a parques. Mira, está, por ejemplo, estas bolsitas riñoneras. Piñoneras, no hay precio, bien, fantástico, no tenemos precio. En cuanto a las gorras, pues tampoco tenemos precios. Esto me recuerda a las gorras de Pidufu que nos costaban 10 euros una gorra, o sea, nunca he visto una cosa tan cara en mi vida como una gorra 10 euros. Pañuelitos. Y bueno, gente, pues ya visto en la tienda, pues eso, todo merchandising oficial de lo que es el parque Isla Mágica. Así que nada, chicos, con la misma, pues nos vamos para afuera y vamos hacia la estación Santa Justa mientras hacemos la review final de este fantástico viaje. Pues venga, ahora os veo, gente. Bueno, gente, pues nada, nos dirigimos hacia la estación Sevilla-Santa Justa para coger el tren de vuelta para Madrid. A ver, gente, review principal sobre mi experiencia en Isla Mágica. A ver, sinceramente, y sintiéndolo mucho, que me perdonen mucho los sevillanos, por Dios. A ver, es un parque que en cierto modo me ha como decepcionado un poquito. Me explico. A ver, nunca pensaba que un parque temático iba a estar en este punto estratégico, ¿vale? Al lado del río. Y claro, tampoco me lo esperaba lleno de árboles. ¿Vale? La humedad es considerable, con lo cual esto en verano debe ser catastrófico. En cuanto al mantenimiento del parque, a ver, y esto me lo han comentado algunos empleados e incluso algunos sevillanos que están hoy en el parque. El mantenimiento de este parque deja mucho que desear. Por ejemplo, la atracción de Capitán Balas y Dimensión 4 se ha logrado una especie de edificio que está en muy malas condiciones, que pone Unicef. Y yo no sé si eso antiguamente era otra cosa, pero me da la sensación de que Isla Mágica se ha construido, bueno, no ahora, se construyó en su momento, sobre una especie de zona en la que antiguamente era para otro uso. Porque además, tenemos pegado el edificio de RTV a Canal Sur. Es decir, no es un parque temático que está, digamos, desalojado de la ciudad. Ahora, por ejemplo, Pam, se encuentra en Madrid Capital, sí, pero se encuentra en la Casa de Gambo, con lo cual tiene su propio ecosistema. Parque Warner, está en San Martín de la Vega, pero está en campo abierto. Pidufu, lo mismo, Fuerte Aventura, lo mismo. Con lo cual, es el primer parque que me encuentro que está en plena ciudad, por así decirlo. Pero claro, ves que hay cosas que están como muy descuidadas, que le falta mucho mantenimiento y dices, Jolines, seguro que tienen dinero para, digamos, arreglar esto, aunque sea ese edificio, lo que habéis visto hoy la más gigante que yo, seguro que sabéis a qué sitio me refiero, pero ya digo, esas dos atracciones están como montadas para intentar sacar algo de ese espacio y decís, bueno, vale, me parece muy bien que exprimas al máximo el sitio, pero, Jolines, dale un poco de mantenimiento. Insisto, es una opinión mía, ¿vale? Habrá gente que es de aquí y que no lo vea así. O habrá gente que es de aquí y que no lo vea así, ¿vale? Es una humilde opinión mía y es que en ese caso, en ese sitio, falta un poco de mantenimiento. Por demás del parque, está guay, está bastante bien tematizado. Hay muchísima afluencia, hoy sobre todo hay muchísima afluencia. Con Halloween a las puertas, que estamos a dos semanas de la gran fiesta, hay bastante afluencia. Pero, es eso, es un parque que en cierto modo me ha decepcionado por esos temitas, ¿vale? Había muchas cosas, había colas que estaban como muy desangeladas y yo digo, a ver, entiendo que el parque esté montado en plena ciudad o que se haya aprovechado este espacio en su momento para otra cosa, ¿vale? Pero yo pienso que se le puede dar un poco más de cariño, un poco más de mimo. ¿Está a la altura de Pam? No creo, ni mucho menos. Pam, que yo sepa, es un poco más antiguo que este parque. Pero en Asilor 2 les falta mantenimiento. ¿Es un parque familiar? Sí. ¿Es un parque que está chulo para el público infantil familiar? Sí. ¿Para gente que le guste lo más hardcore y tal? No. En mi opinión, ¿eh? En mi opinión hay parques mucho más duros, entre comillas, mucho más fuertes que este. Yo pondría, por ejemplo, este a la altura de Pam, ¿vale? El típico parque atracciones de una ciudad, parque temático de una ciudad, donde la gente, bueno, pues viene las tardes o cualquier día de sábado y domingo, pues vamos al día en familia y está muy guay. Pero ya os digo, es un parque que yo si pudiera le metía un buen mantenimiento porque hay cosas que no me han cuadrado y, de hecho, esto no pues tan así. Pero bueno, no soy yo el más apropiado para opinar en estos casos. Así que chicos, aún así, no deja de ser un buen parque. Un parque que merece la pena visitar una vez al año sin ningún problema. Ojalá Tivoli algún día vuelva porque es cierto que por ahí se rumorea notas de prensa y tal que dicen que a lo mejor a futuro se podría reabrir este parque. Es verdad que muchos empleados pelean todos los días para que Tivoli vuelva a la vida ya que Tivoli fue un gran parque referente en Andalucía. De hecho, fue mucho antes que Isla Mágica. Con lo cual, bueno, pues si algún día abre Tivoli, pues allí estaremos para hacer nuestro blog. Claro que sí. Por lo demás, chicos, por deciros nada, que me voy para Madrid. Muy contento de este mini viaje que he hecho entre ayer y hoy. Y nada, a ver cuándo es la próxima visita. Pues por supuesto, sé cuándo es. El día 31 de octubre estaremos en Parque Warner para ver la Scary Night 2024 el día 39 de octubre. ¿Y cuánta fluencia esperamos? Bastante. Bastante. El día de Halloween en Parque Warner es una locura. Bueno, en todos los parques creo que es una locura. Pero en Parque Warner, nuestro home park, es bastante fuerte, chicos. Así que nada, con las mismas me voy para la estación. Cogeremos tren en apenas un ratito. Y con las mismas, pues para Madrid a descansar, que mañana es domingo. Mañana, si puedo, os publico este vídeo para que lo veáis. Pongáis feedback, comentarios, opiniones, críticas. Ya me conocéis, me queráis. Y con las mismas, como os digo siempre, suscribiros, activad la campanita, dadme un like si os ha gustado este vídeo. Y como os digo siempre, si vuestra vida tiene color, ponedle cimi. ¡Hasta la próxima, gente! ¡Chao! ¡Gracias!